El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Jorge Luis en Montenegro, instó a los dueños de drones a registrarse en la web de la institución. Destacó que conforme a la resolución 005 emitida por el Ejecutivo Nacional, el registro permitirá formalizar la regulación para el uso de esos equipos. Explicó que se clasifican en dos tipos o los participantes en el censo, las personas naturales y jurídicas. Se ha fijado un lapso de 120 días para el registro en la web. Agregó que con este registro esperan saber qué tipo de aeronaves se tienen en el país para regularlas. Además, sostuvo que mientras transcurren los 120 días, los ciudadanos que posean un dron necesitan una licencia provisional. Refirió que una vez que se realice el registro, los dueños deben acudir con la planilla de censo y otra de riesgo para saber dónde se va a pilotar el aparato y su uso. Desde nuestra plataforma multimedia Miguel Lezama, Notiminuto.